Paipa 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 Paipa, un volcán que hierve bajo la tierra Hechos de leyendas donde la historia no se duerme es libertad Paipa, verdes que acarician tu azul de cielo Despejo de un lago donde yo puedo hacer mis sueños realidad Corre por tus venas las quebradas del ayer De aguas cristalinas que acogieron mi niñez De custodia un ángel, de acaricia el viento Y en filas las danzas me hacen ronda hasta alcanzar La audaz de alegrías, cofre de recuerdos Paipa, si estoy lejos, ruego a Dios morir en ti Paipa Paipa